Hoy nos vamos a la primera mitad de los años 90, ya sabéis que son los años salvajes de Estados Unidos, ventas millonarias, explosión, especulación, colecciones nuevas que aparecen, estanterías llenas de grapas en las tiendas de cómics y demás, época salvaje. Y no vamos a hablar de Marvel, hoy no toca, no vamos a hablar ni de Marvel ni de mutantes, ya sabéis las colecciones de la X, colecciones de grupos de superhéroes que son muy dramáticas y muy culebrónicas, pero se va a parecer bastante el cómic del cual vamos a estar hablando hoy, ya que es un cómic de Image Comics que tiene muchos, muchos, muchos elementos en común con algunos de los cómics más adolescentes de Marvel. Un producto 100% Image Comics, un producto 100% años 90 para el público de los años 90. Necesitábamos algo para la generación X, algo que les hablase con sus códigos, con su música, con sus videojuegos, con su moda, con su, ya sabéis, con su todo. Comprad, comprad, comprad este cómic, así que hoy nos encontramos nada más y nada menos que ante Gen 13, un producto propiamente, auténticamente y únicamente generacional, como su nombre indica. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson con M de Merchandising y estás en Comics, Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar en el que encuentras subproductos comerciales al mismo tiempo que Obras Maestras. Venga, Gen 13, vamos para allá. 3, 2, 1... Bueno, lo prometido es deuda, aquí tenemos la portada de Gen 13, como veréis, pues una portada muy adolescente, muy colorida, muy años 90. Como anécdota, Gen 13 originalmente se iba a llamar Gen X, solo que parece ser que tuvieron un pequeño conflicto Marvel y Image Comics, bueno, el estudio Jim Lee. Y Marvel dijo, vamos a ver, tiene la X, ¿verdad que sí? X, ya sabes que tiene un significado, aparte de ser contenidos enfocados prioritariamente a gente con conocimientos adultos de la vida política, pues también significa mutante. Y si es mutante, es Marvel. Y además Marvel, pues tenía al parecer un plan B de hacer una colección de nombre muy similar, que ya mencionaremos en breve. Así que, como resultado de esta bronca, ese X tuvo que ser resuelto con un 13, y por eso la colección se llama Gen 13. Se iba a llamar originalmente Gen X, porque hacía una especie como de referencia nada velada a la generación X. Es decir, sí, esto es prácticamente como un anuncio de televisión que está enfocado a adolescentes. La generación del momento, los adolescentes de la época. ¿La época cuándo es? 1994, que es el año en el que se publica este cómic. Y ya por último, antes de ojear, os diré que ya hicimos un vídeo sobre el número 1 del volumen 2 de esta colección, cuando estuve el año pasado haciendo un repaso general a las colecciones Dimash. Os pongo enlace arriba para que lo veáis. Pero la colección auténtica y original, la que se publicó en el 94, la serie limitada que originó un poco el fenómeno Gen 13, por así decirlo, es este tomo que tenemos aquí, que recopila los cuatro números, creo que eran algo así. Por aquí están las portadas, hay algún que otro cameo, diseño, un poquito de material extra. Las portadas están a medida que van pasando, las iremos viendo. Vale, a ver, ¿qué decir de esta colección? Lo primero de todo, un poco de contexto, ¿vale? Está hecho por Jim Lee, lógicamente, que es el dueño de este estudio, el estudio Wildstorm, el que produce Gen 13. Brandon Choi es su amigo del alma. Hay gente que dice que es el hombre más afortunado del mundo, porque es un amigo de Jim Lee, que básicamente se encargó de guionizar la mayoría de sus colecciones, porque como sabréis, esta gente de guión iban un poco justito. Y en la parte gráfica se encargan Jeffrey Scott Campbell y, ¿cómo se llamaba? Garner... Alex Garner, el tintador. Muy bien, hasta aquí, como veréis, una superestrella, el mejor amigo con más suerte del mundo de una superestrella, un joven dibujante que era prácticamente desconocido hasta este momento y hizo el tintador. Muy bien, fantástico. Wildstorm, año 1994. Si hacemos un poco de rebobinado, recordaremos que en 1992, debut a Image Comics y el debut del estudio de Jim Lee es esta colección, Wildcats, que era un poco, pues como decirlo, era un poco como el intento de hacer un bombazo comercial por parte de Jim Lee. Jim Lee venía de ser la superestrella en los X-Men, así que esta colección planteaba una idea muy similar, un grupo de superhéroes muy noventeros, muy coleridos, muy, ya sabéis, extremos, bueno, extremos es hora más Rob Laefel, ¿no? Pero bueno, sabéis, noventero, colorido, enfocado en la acción, con todo muy pistolas, pues páginas dobles, todo este rollo. Vale, podemos decir que comercialmente funcionó muy bien, pero a nivel de críticas la destrozaron. ¿Por qué? Pues porque evidentemente quería ser un cómic de Marvel. Tenía, pues lógicamente, toda la influencia de la estancia que había tenido Jim Lee en X-Men, donde se había convertido en una estrella, y estos Wildcats, bueno, era un cómic entretenido, pero quería ser los X-Men. Vale, digamos que es un poco lo que decía en la introducción. Era un cómic de Image, pero todavía dependía mucho de que saliese este nombre en la portada. Si no hubiese salido el nombre de Jim Lee, este cómic no salía reconocido a día de hoy. Vale, pasan los años, Image Comics consigue establecerse en el mercado, y estos estudios que la integran acabarían desarrollando sus propias colecciones. Y aquí es donde aparece Jim 13 unos años después, podemos decir que en una segunda oleada de colecciones. Vale, en primer lugar, esta colección encaja muy bien, se adapta muy bien a una necesidad que existía en el mercado, que es colecciones para adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes en aquel momento siempre lo han sido, ¿eh? Pero eran un target en el mercado bestial. O sea, estamos hablando de la época que la música grunge estaba de moda, que la MTV estaba haciendo videoclips como loca, época dorada de la animación, ya sabéis, Cartoon Network, todas estas cosas. O sea, las campañas de marketing, Coca-Cola, Pepsi, no sé si os acordáis, los que seáis más mayores os acordaréis de las publicidades que hacía Pepsi. No me acuerdo muy bien cuál era el eslogan, pero era como en plan la nueva generación, la generación X y esas cosas. Y Marvel, por su lado, no sé si lo recordáis, lo veremos en este canal, si no, muchas veces, tenía una colección enfocada a adolescentes que eran los nuevos mutantes. Bueno, a ver, todo en Marvel está enfocado a adolescentes, pero digamos que había una colección enfocada a adolescentes, protagonizada por adolescentes, que eran los nuevos mutantes. Pero ese dios del mal llamado Rob Liefeld la convirtió en X-Force, con lo cual esa colección que iba un poco de drama, de culebrones, de yo te quiero, tú me quieres, de me has hablado mal, estoy deprimido, de esta noche no voy a poder dormir, pues pasaba a ser una colección de superhéroes de acción. Y nos faltaba ese punto de culebrón venezolano, ¿sabéis lo que quiero decir? Podemos decir que un nivel tal vez más artístico también supone la consagración de Scott Campbell como una estrella definitiva. Vale, tiene una especie como de prólogo de acción, que está muy bien, la verdad es que está muy bien, porque nos empieza a hablar como de personajes que son perseguidos por el gobierno, ¿no? Tiene un rollo así como un poco expediente X el comienzo, y poco a poco vamos comprobando que existe una especie como de familia, entre comillas, de superhéroes, ¿vale? Que está siendo capturada por el gobierno y se los están cargando para llevarse a los niños. ¿Vale? Para llevarse a sus hijos. ¿Por qué? Porque estos son mutantes, porque han heredado los poderes. Esto posiblemente sea el punto más inteligente, desde un punto de vista de guión, que hicieron Jim Lee y su estudio Wild Storm. Se inventaron una especie como de historia retrocontinua, ¿Retrocontinua sería la palabra? En retrocontinuidad, llamado Team Seven, que es este que estáis viendo aquí. Tiene más de una historia, pero bueno, yo creo que es la primera. Y hablaban de una especie como de antepasados. Podemos decir que esta es la generación actual. Estos eran algunos de los miembros originales y los padres de un poco de la idea, ¿vale? Y estos son los hijos directos de algunos de los miembros de este grupo. Este es un grupo de soldados muy duros, muy agresivos, muy noventeros, muy soar-seneguerescos en Predator, ¿vale? Que, pues por una circunstancia del destino, son expuestos una gente que les acaba haciendo tener habilidades paranormales, ¿vale? Y, pues eso, esto sucede en años antiguos. Y cuando se hacen mayores y tienen hijos, pues resulta que sus hijos son reclutados por el gobierno. Y serán parte de un programa de, ya sabéis, de superpoderosos, poderosos personajes de colores. ¡Ok! Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea. Así que empezamos nuestra historia. Mola mucho, además, la evolución que tiene Scott Campbell a medida que van pasando los números. Empieza dibujando mucho peor de lo que terminará. Empezamos la historia con una supuestamente recatada y de físico bastante habitual. Chica de universidad, que está con sus gafas de buena estudiante. Y tiene una chica sexy, que es su compañera de habitación. Esto es muy gracioso. Muy gracioso. Llega directamente y dice, ¿eh, vas a salir esta noche? Y ella le dice, sí, claro, me encantan los chicos. Y ella dice, vale, yo me quedaré estudiando. Es como ya nos está mostrando una historia en plan Betty la Fea, ¿sabes? De universitarias que son hot girls y de chicas que son responsables. Y, mientras tanto, lo que os contaba de siempre en alguna viñeta, meter algún detallito gracioso. Alguna, ey, adolescentes, mirad, son chicas. Haciendo poses, haciendo cosas. Como bien sabréis, además, en esta época, el cómic de superhéroes, el cómic mainstream norteamericano, estaba hecho por tíos. O sea, por tíos. Prácticamente no había mujeres en la industria. Y el público que los leía eran tíos. O sea, esto era un campo de nabos espectacular. Así que, ya sabéis, para quién está enfocada esta historia. Lo cual, pues, da para mucho a chiste, ¿no? Vale, aparecen unos agentes del gobierno. Nos enteramos que hay unas historias en segundo plano. Este era uno de los jefes que aparecía en la historia de Team 7, que hemos visto antes. De la cual ya haré vídeo en algún momento. Y sí que nos encontramos un componente muy habitual en estas historias. Que son las conspiraciones gubernamentales. Esta chica se llama Ivana. Y es algo así como una jefa del gobierno. Que está, ya sabéis, haciéndote que manejes. Jugando con la complejidad. Buscando amarrarse a puestos de poder. Vale, no voy a hablar más de esto. No tiene ningún sentido. Y aquí se nos presentan personajes. ¿Cómo no? Años 90 haciendo karate. Pegando patadas con piernas desproporcionadamente largas. A tipos con coleta. Recordemos, 1994. Si no llevabas una coleta, no eras absolutamente nadie. Y eso, poco más que decir. Y un rubio vigilantes de la playa. Vale, mirad mi físico de atleta. Soy un superpoderoso, pero tengo muy mala leche. Este es de los malos, evidentemente. Porque los buenos no explotan cabezas de gente. Al estilo de la película Scanners, de Cronenberg. Pues bien, vale, que avance la historia. Por el camino, como veréis, aparece de repente una mujer vestida así. Como estáis viendo. ¿Veis? A lo que me refería con darle un poco de picante a las páginas. Es en plan, échales un poco de carne a los adolescentes. Que seguro que les va a gustar. Pongamos a una mujer con... Vale. Ya es la... Sí, se entiende. No hace falta que me extienda más. Fijémonos también en su mayordomo sexy. Que esto supongo que es... Que lo hicieron un poco como excusa para que no fuese tan sumamente descarado el exploitation que estaban haciendo de chicas con piernas largas y bikinis, ¿no? Bueno, avanza la historia, no nos interesa conspiraciones, historias movidas, cosas que suceden. Vemos que eso, que a nuestra adolescente estudiante universitaria se la han llevado a un cuerpo especial del gobierno donde va a ser sometido a un tremendo experimento. Aparece este tipo corriendo con un traje, pues eso, extraño. Hay alguna noción sexy de la que se encuentran. Hola, muy buenas. Yo soy Grunge. ¿Soy Grunge? ¿Soy Grunge? Sí, sí. Mi nombre es Kurt Cobain. Mi nombre es Alice in Chains. Mi nombre es Soundgarden. Mi nombre es Grunge. Hola, muy buenas. Yo me llamo Numetal. El Numetal todavía no... Claro, no era ni una idea. Ahora que lo pienso. Faltaba mucho para aquello. Bueno, la cosa es que en un montaje visual nos cuentan que estos adolescentes dan el máximo de sus capacidades físicas. Cada uno de ellos pues tiene un aspecto fácil de reconocer. Y otra Explotation, como veréis, otra chica sexy con un traje ajustado hasta el punto de que corta su respiración con las piernas larguísimas siendo masajeada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no, chicos? Pensadlo. Paso páginas. Pues nuestra chica universitaria responsable de repente se encuentra mal y tiene ganas de vomitar en medio de la noche. Cualquiera pensaría que, no sé, que tal vez está esperando un invitado. Pero no. Porque esto es un cómic de superhéroes y el concepto de que hayan practicado el acto pues es todavía lejano en nuestras mentes. Bueno, que eso, que sí, que Grunge está tomando unas cervezas, que aparece un tipo de la nada, que parece una historia de una película manga. Y de pronto nuestra chica en una página doble, voy a alejarme porque no entra en página, se convierte en una especie de super mega ultra woman. En otro plano que es para que los chicos digan, oh, Dios mío, eso es una mujer, ¿no? Así es como se supone que tiene que ser una mujer, ¿no? Este Grunge que veis aquí representa la mentalidad inocente y marketingiana de esos pobres chicos que veían la MTV. Jugaban al Mortal Kombat y se comían unas leyes mientras bebían Pepsi. De repente, de una manera que no nos han explicado, tenemos a nuestros chicos con uniformes ya bastante definidos, huyendo. Y tenemos a malos con superpoderes que les persiguen. Las cabezas siguen explotando al estilo Cronenberg. De repente descubrimos que uno de nuestros personajes es como la antorcha humana, pero no es la antorcha humana, ¿ok? Porque tiene un traje. La antorcha humana, si os fijáis, además, cuando está on fire, ¿no? Cuando está en llamas, está como en pelotas. Es decir, su traje queda oculto por un momento, ¿no? En este caso, se toma en la molestia de que mantenga el traje mientras está on fire. Bien, vale, que sí, que hacen un display de sus poderes. Nos demuestran que son sumamente poderosos, que pueden fundir balas, tirar rocas, gritar a la pantalla, sentir ansiedades, llevar trajes muy ajustados, gritar de dolor, preocupárselos unos por los otros, llorar mucho, ¿vale? Tener poderes sobre los vientos. Venga, no voy a continuar. La verdad es que, joder, no me acordaba yo de que era tan Power Rangers. O sea, es sumamente Power Rangers. De hecho, voy a intentar pasar páginas porque no tiene mucho sentido esto. Aquí tenemos otro plano con un punto sexy. Chica trabajadora del gobierno con un escote que se encuentra con otra chica trabajadora del gobierno que extrañamente va vestida como una stripper. Vale, no lo estoy inventando yo. No son mis palabras. Es lo que estáis viendo. Vale, venga, así que continuamos. Les electrocutan. Todo es muy sexy. Mirad que página doble. Tenemos tremendo póster. De Fairchild. Se llamaba esta chica, ¿no? Al final, con la tontería. No me acuerdo de los nombres de nadie. Sí me acuerdo, en realidad. Pero es que mi mente lo está enterrando. Pues eso. Fijaos en la chica con los ojos separados. Todo es que hay que decirlo. Con ese cañón diciendo, es la hora de las tortas. Yo con mis piernas largas, que ocupan media página, literalmente, voy a ir ahí a repartir leña. Y en este número, si mal no recuerdo, nos vamos a encontrar el primer cameo. Que, ya sabéis, Image Comics pretendía ser no solamente una editorial, sino presentar también un universo de personajes. Y sí, efectivamente, estáis viendo poses de personajes ligeros de ropa. Porque eso es algo que es la marca de fábrica de este cómic. ¿Ok? Oficientes hormonados muy ligeros de ropa. Y de pronto va a aparecer un poco el personaje que es el fetiche de este canal. O se ha convertido, no era la idea, pero bueno. Que le veis en tremenda página doble, con esta coleta, con ese aspecto extraño, esos colmillos. Cadenas, chicas ligeras de ropa, con, ya sabéis, ropa de stripper. La mujer en el suelo, con... No digo más, ya está bien. Ya creo que se me entiende. Eso lo sabéis, ¿no? Los buenos, cuando coinciden en una historia y no se conocen previamente, siempre se pelean. Siempre, siempre. Eso es una cosa no escrita. O sea, pues eso, tremendo gancho, tremendo de todo. Pero acá hay un chiste bastante gracioso. Porque es muy... A ver, muy años 90. Se nota que es en plan generación X. Tan de... Está Pete ahí con sus músculos, con su barba de tres días, su coleta y sus colmillos. Diciendo, ¿qué criatura es esta? Las hembras de este mundo no son tan fuertes. Ahora ya no existe ese concepto hembra para decirles una mujer. Y aquí llega un punto en que dice... Se equivocaron al elegir una hembra terrestre. Son el sexo débil. La chica dice sexo débil. Y responde con una patada en la entrepierna. O sea, esto es... Si fuese más años 90, aparecería Mitch Buchanan y Pamela Anderson en cualquier momento. Vestidos de vigilantes de la playa. Mientras suena por ahí, no sé, música de la entrada de algún luchador de wrestling. Es que no se puede ser más años 90 que esto que estáis viendo. O sea, ni Marvel consiguió crear algo tan sumamente noventero. Bueno, en fin, sin más. Que nuestros personajes siguen ligeros de ropa. Se pelean mucho. Pete pues cumple con su función. Que es hacer páginas enormes, llenas de acción. Pues vale, sí, de acuerdo. Pistolas, se apuntan. Llegamos al capítulo 4. Ya por suerte estamos casi terminando este cómic de argumento casi inexistente. Otra página doble. Ya os digo. Todos son los hijos de militares que salían en ese grupo. Lo cual pues es como lo que os decía, ¿no? Es divertido. Porque cuando te lees un Team 7, pues puedes ver cosas como las que estáis viendo ahora mismo en cámara. Puedes ver a personajes muy duros pegando tiros. Y todos muy... Este es el concepto. Esto que estáis viendo es el concepto. Todos muy Predator. Estos que estáis viendo aquí, o la mayoría de ellos, son los papás. De estos chicos que hemos estado viendo aquí. Haciendo cosas molonas de Power Ranger. En el fondo todo esto no es más que una demostración de 1. Planos exuberantes de juventud. ¿Vale? Para que los, ya sabéis, los adolescentes testosterónicos tengan material. 2. Demostración de lo carismáticos y bolones que son los personajes. 3. ¿Qué poderes tienen estos personajes? Porque como sabréis, esto les define. Y 4. Pues nada. Crear un marco que pueda resultar lo suficientemente interesante para crear una serie regular a raíz de esto. Ya sabemos ahora, como han pasado 30 añazos, sabemos que sí, se hizo serie regular. Y durante sus primeros números dibujados por Scott Campbell, por este dibujante que estamos viendo, que estaréis notando, imagino, que a medida que vamos pasando páginas, mejora. Es un tipo que cuanto más práctica tiene, cuanto más callo va echando con los personajes, mejor redondeadas están las páginas y más estilo propio tiene. Además hay que decir una cosa, a mí Scott Campbell no es el tipo de dibujante que me puede gustar demasiado, ¿no? Pero sí se nota que yo diría que es posiblemente el primero que parte de la base de Jim Lee. Recordemos que cuando se formen más cómics y cuando Jim Lee lo peta en Marvel, salen imitadores de debajo de las piedras. O sea, es una época en la cual, de hecho, es que había que copiar a Jim Lee si querías estar en la onda, ¿no? Era un poco el rollo. Y llega un punto en que aburre bastante, porque los imitadores además imitaban un poco el estilo general, pero tampoco eran especialmente finos, o sea, no eran estilosos. Y Scott Campbell sí que parte de los elementos de Jim Lee, pero le aporta su cosa, su cosa, que es un punto un poco más cartoon, un poco más exagerado, más dibujos animados. Se centra mucho con el tema de las poses de las chicas, un montón. O sea, mirad este plano, ¿ok? Tenemos un poco de humor gratuito con tono sensual adolescente, que, bueno, pues se repite mucho. Y lo dicho, Scott Campbell aquí, pues, bueno, este diseño es horrible. Bueno, los diseños de trajes de los novetas, chicos, ¿qué queréis? Sin más, sin más. Pero bueno, Scott Campbell, como veréis, pues hace páginas muy espectaculares. Y que, sin ser un tipo famoso, pues consigue tener el suficiente gancho como para convertirse en una estrella, ¿no? Después, acabaría haciendo la serie Danger Girl, que aquí en el canal no la hemos visto todavía, pero la veremos cuando llegue el momento. Que no creo que tarde mucho. Y por el camino, pues como veréis, un poco de... ¿vale? A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué sentido tiene...? Mirad esta galleta, ¿en serio? Vale, tíos. Pues eso, que todo es muy sexy. Que todo es muy... eso. Las chicas son todas muy parecidas. Todo el mundo se demuestra que tienen poderes. En realidad nos hemos comido prácticamente 100 páginas. Para... para encontrarnos una explotación de armas, de poderes, de mutantes, de dinámicas adolescentes. Y que nos digan, pues, si te ha gustado, pues nada, volveremos en forma de una colección regular. Y tú la comprarás. Porque para eso tienes 13 o 14 años. Y este producto está hecho exactamente para ti. Bueno, haría que salís en las portadas. No sale nada aquí, qué pena. Se... el número 1, si no me equivoco, de esta serie limitada, se publicó también con portadas alternativas. Y la sabía que eran buenísimas. Homenajes a Pulp Fiction, por ejemplo. Ya sabéis, Pulp Fiction es una película del 94. O sea, es puramente de esta generación. Había otra que era un homenaje al estilo Conan, de Simon Beasley. Que dibujaba a los personajes como personajes de fantasía heroica. Sí, muy... muy bárbaro y muy bestia. Sin más, muy gracioso. Muy... muy gracioso, muy divertido. La verdad es que tampoco ha habido mucho que decir. Porque, como veréis... A ver, es un producto de pura diversión adolescente. No tiene mucho más fondo. No es una historia que se le pueda decir que tiene... ¡Buah! ¡Qué buenas dinámicas argumentales tiene! Claro. Ahí está. Muy divertido. Este tomo, la verdad, es que tiene gracia. Es muy recuperable. Es muy icónico. De su época, ya os digo. Para mí, el primer valor que tiene propio... Es ese concepto de primer producto 100% Image. Creado, concebido y lanzado desde Image. Que funciona y que proyecta al estrellato a un artista, ¿no? Y además, ya por cerrar el vídeo, os conté al principio que Marvel tuvo follón con Image, con Jim Lee. Por querer utilizar el nombre X originalmente y por eso tuvo que ser Gen 13. Pues muy bien. Este mismo año, a finales de año, Marvel presentó una colección que se llamaba Generación X. En la cual, sospechosamente, volvían al concepto de grupo de mutantes con superpoderes. Pero adolescentes y con todos los dramas y con todo lo que eso suponía. Así que, bueno, habría que ver hasta qué punto este cómic empujó un poco a Marvel a decir... Estáis descuidando un segmento importante de lectores que seguramente quieran verse representados y disfrutar por historias de este tipo. Y lo de siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si me he dejado detalles, me he dejado mil, dos mil, cinco mil. Si lo de siempre, si queréis hablar de otro cómic en un futuro, si cualquier cosa que se os ocurra, ponedmelo en comentarios, ponedme gusta, que ayuda de verdad muchísimo al canal. Y volvemos en un futuro con más cómics, mentiras, tintas de vídeo, mutantes y cosas con ángulos, ya sabéis, para chicos necesitados de cultura. Amigos, pasadlo muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo.